Pues vale gente, hola de nuevo Primero que nada disculpas porque este tutorial sobre los drones Voy con retraso, tenía que haberlo subido ya hace 2-3 semanas Y cuando no ha sido Juana, ha sido la hermana y no lo ha subido Pero en cualquier caso es culpa mía Vamos al lío porque no quiero... A ver si consigo que el tutorial por una vez sea más corto de lo que finalmente me sale Vale, consideraciones sobre los drones Voy directo al rollo, vale, directamente al lío Duralium Duralium sabemos que es el lingote verde, ¿correcto? Bien Para hacer un drone Te va a pedir 5 de Duralium Pero hasta el mismo tiempo te va a pedir un circuito Demo en segundo Vale, que lo tenía puesto en inglés, ya lo acabo de cambiar Al mismo tiempo decíamos que te va a pedir Para construir un solo drone Cuidado Un circuito cuántico Y un circuito cuántico te va a pedir Oh sorpresa, oh Dios mío 2 más de Duralium Lo cual si sumamos cada uno de los drones que vayas a hacer te va a pedir 7 de Duralium Sabemos que el Duralium se consigue aquí con aluminio y magnesio ¿Verdad? Necesitas aluminio y magnesio 1 y 1 te da igual a 1 ¿A dónde quiero llegar a parar? Por eso os enseño ¿Vale? Por supuesto que uno puede ir a las minas de aluminio y de magnesio y venirse con bastante ¿Verdad? Por aquí tenemos, bueno aquí tenemos titanio ahora mismo Pero mira, yo tengo aquí el magnesio Aluminio creo que lo tengo en el carro, lo tengo en el vehículo Y por aquí tengo algo más Aquí está, 40 Y es porque desde el comienzo de este gameplay Yo me he habituado a hacer esto No lo voy a hacer con estas armas porque Son las que estoy usando Pero si tú te vienes, qué sé yo Mira, este lanzallamas me da magnesio Este me da magnesio Este me da aluminio Todas aquellas armas y herramientas Que te están ocupando espacio Sobre todo las azules Las amarillas igual te las traes a casa Para mirarlas con más calma Puede ser Pero todas las que te encuentres azules Si ya tienes material amarillo de calidad Fúndelo Por un lado consigues magnesio y aluminio por un tubo Y titanio y oro Por otro liberas espacio aquí Y por otro, lógicamente A la hora de irte a por los drones Te vas acercando a la cantidad de Duralium Que vas a necesitar ¿Me explico verdad? Pero es que eso no es todo Si tú quieres hacer drones Necesitas tener desbloqueado El circuito cuántico Y el circuito cuántico Amigo, está aquí O sea que Tienes dos opciones O vas a buscar el libro Para poder deshabilitar Desbloquear Investigador Senior Y que te dé acceso al circuito cuántico Porque esto no se compra Casi todo se compra Pero los muy cabrones Perdón por el lenguaje Esto lo han dejado fuera Y me parece inteligente Me gusta que lo hayan dejado fuera No lo puedes comprar por ahí De momento a día de hoy Cuando grabo el vídeo No sé si más adelante lo pondrán Entonces tenemos Que necesitas Duralium Necesitas O bien ir a por el libro O bien comprarlo Ya eso es elección de ustedes Y Ahora ya Vamos ya al lío Estos cuatro que tengo yo aquí Obviamente Son para reparar Si tú te metes en un drone Tienes tres opciones Tienes tres opciones para configurarlo Una la apariencia Yo por lo general Intento Me parece un buen tip Si uno es para Cosechar Cuidado Cosechar Es Recoger Cobre de las máquinas de cobre Hierro de las máquinas de hierro Rocas de las máquinas de roca Petróleo de las máquinas de petróleo Verduras de la granja de verduras Cactus O árboles O palitos De las granjas de Cactus Árboles y palitos Pues yo intento ponerlo siempre del mismo color Porque así voy a tiro hecho Todos los que quiera para Que se yo Para reparar Los pongo del mismo color también Los que quiera para recargar Intento ponerlos del mismo color Si no me equivoco Para recargar Estoy usando El azul Para De sollar Estoy usando Uno que es color abeja Este ¿Por qué? Porque así Te quitas de problemas A ver en qué drone Tengo El no sé qué Para recoger El no sé cuánto Y entonces Ahora lo vemos Ahora lo vemos En cualquier caso Estos son para repararlo Configurar Le pones primero El modelo que tú quieres Luego le dices El rango De distancia Si quieres que actúe Esto es un radio De una circunferencia ¿Vale? Un radio Son 25 metros Es el radio Pues Trazas la circunferencia A partir del radio Todo ese es el rango De acción Del drone Y puedes elegir 10 metros 5 o 25 Ah Yo voy a elegir 25 Cuidado 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 Que hay otras utilidades Donde 5 Viene muy bien Pero ya iremos a eso Y luego aquí La acción ¿Qué quieres que haga? Puedes recargar Trampas de animales Puedes recargar Las máquinas Cosechadoras De minas de hierro De rocas De petróleo Todo lo que sea Recargar Por ejemplo Volver a sembrar Las diferentes Granjas que tienes Sean de verduras De árboles De árboles De lo que sea Es esta orden De aquí Reparar Evidentemente Reparar Estructuras Dañadas Esto es para Recoger animales Esto es para Lo que habíamos dicho Recoger Verduras Rocas Todo lo que sea Esto es para Agarrar bolsas Del suelo Yo no lo estoy usando Prefiero hacerla a mano Después de la horda Hay un montón de bolsas Por todos lados Y cajitas Y tal Yo lo hago a mano Prefiero hacerla a mano Porque tardo lo mismo Y así los drones Están haciendo otra cosa Y han puesto aquí nada Pues yo que sé Pues por si lo quieres tener Y no lo tienes decidido Pero eso vendría a ser La configuración del drone En principio Sin Sin la parte electrónica Ahora bien Si apretas la F Te vas al interior Esto lo quiero para reparar Aquí hay algo Aquí hay algo que está mal Si lo queremos Para reparar la base Necesitamos Piezas de hierro Yo me vengo aquí Desensamblo Si no lo sabían Minas de hierro Y ahora tengo para aburrir Entonces Los drones Que son para reparar Necesitan Tener dentro Aquello Con lo que se repara No estaban saliendo A reparar Porque no tenían Piezas de hierro Dentro Esto es porque Le cambié El tal Si tú eres De este tipo Ahora Vale Este no está Funcionando ¿Por qué? No sé ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no se ha despertado? No lo sé Están todos reparando Menos este Igual tengo aquí El malo Una conexión ¿No? Está bien Está bien Vamos a Tengo un segundo Ah Que al final No lo dejen nada Que al final No lo dejen nada No, no Reparar querido ¿Verdad? Vale Bien Vamos a ver El otro grupo de drones Y luego nos metemos Con la parte electrónica Que no tiene mayor ciencia Vamos a quitar esto Vale Decíamos que esos cuatro drones Que tenemos ahí Hay por cierto Que me he olvidado Es importante Saber dónde los pone Para eso hay un truco Un tip Que me imagino Que la mayoría sabe Pero por si acaso Hay alguno Que no ha pensado en ello Pues oye Pones un Alargador ahí Pillas Y aquí te va diciendo Los metros ¿Verdad? Un cable Aquí te va diciendo Los metros Con lo cual Te haces una idea De como decíamos Que esto era El radio De la circunferencia Pues tú te haces Tu circunferencia Bien caminando Bien volando Como tú quieras Y te haces una composición De lugar De hasta dónde Va a llegar la reparación Mira Este pasillo También me lo va a reparar De hecho Me lo está reparando ¿Vale? Y por este lado Perfecto Está cubierto También ¿De acuerdo? No me repara Lo de allá El railgun Y el lanzador Múltiples de cohetes No me lo repara ¿Por qué? Porque no llega Ven que está en cero Tendría que poner Un dron por ahí ¿Lo haré? No lo sé ¿Puede? ¿Puede? Vale A lo que íbamos Vale Pues venimos de allá ¿No? Ahí hemos estado Viendo los drones Que han estado Que están reparando La base Después de la horda Perfecto Nos ahorramos Todo eso Y aquí tengo puesto Cuatro drones Con diferentes colores Si tienen diferentes colores Tienen diferentes funciones Yo sigo aconsejando Que se haga eso Ahora cada cual Por supuesto Que haga lo que quiera ¿Para qué tengo los verdes? Para cosechar Es decir Para recoger La producción Van a recoger Todas las verduras Todos los matorrales Adiós coño Que me sube el árbol Todos los árboles Y las frutas Que nos den los árboles Más todo lo que nos den Las granjas de cactus Con lo cual Yo solo tendría Que venir aquí Pillar todo Y organizarlo Me voy al otro verde Que es para lo mismo Lo pillo todo Y lo organizo Para cocinar Y todo el tema Verduras Vegetales Troncos Hierbas Para cocinar Todo el asunto Vale El azul lo tengo Decíamos Para recargar Con lo cual Le tengo que poner dentro Cuidado con esto Todo lo necesario Tanto para replantar Las diferentes granjas Que tenemos aquí Con lo cual Tengo pesticida Semillas Y estiércol Como las trampas Para animales pequeños Y animales grandes Semillas Y carne pequeña Para los cactus Replantar Las granjas de cactus Se necesita Un trozo de cactus Aquí están Entonces conveniente Siempre venir Echarle un vistazo Al que tú elijas Para recargar Este mismo Que tenemos aquí Hemos elegido Recargar Déjenme enseñar Un segundo Como decía Es el mismo El que tengo Para recargar Abajo Venimos de aquí De abajo ¿Verdad? Donde están las granjas Ahí donde está La casa roja Me he subido hasta aquí Donde tengo las máquinas De extracción De rocas Y misma historia Aquí tengo El azul Igual Para recargar 25 metros Aunque podría ser menos En este caso Lo tengo en azul Para saber Que es el que Tengo que Rellenar Con los Ingredientes Vamos a emplear La palabra ingredientes Para poder recargar Las máquinas Es decir Que se utiliza Para recargar Recarga Te recarga igual Una granja de verduras Que máquinas extractoras De lo que sea En este caso En vez de semillas Y trozos de carne pequeña Y estiércoli Y pesticida Lógicamente Hay que ponerle Lo que necesita En este caso Lo sabemos ¿No? Kit de mantenimiento Y gasolina Te va a pedir Uno y uno Yo me he preocupado De hacer de sobra ¿Vale? Y estos dos Que son verdes Los tengo configurados Para cosechar Lógicamente Es decir Cuando las máquinas Terminan Los dos verdes Salen disparados Y empiezan a agarrar Todas las rocas Todo el Lo que de Las piedras pequeñas Las piedras de cemento Con lo cual Yo solo tengo que hacer así Coger todo Me voy al otro Coger todo Me voy con la moto Y organizo O las desguazo En el icono rojo De las mesas Y me voy a vender Cestitas Y agarro 15 monedas Por eso las tengo puestas Se ve ¿No? Bien Vamos a vernos El ejemplo En las minas De hierro Y cobre Para que no quede Ninguna duda Y vamos con el trip Bien Aquí tenemos Todas las máquinas Extractoras De cobre Y hierro Que he puesto Bastantes Tenemos aquí Cuatro hileras Con lo cual Lógicamente El número de drones Si quieres que te hagan El trabajo Se incrementa Vale Nuevamente Tengo dos Para recargar En este caso Y dentro Pues aquello Que necesitamos Para recargar Como en este caso Son estas máquinas Extractoras Y de mantenimiento Y Gasolina Y los seis verdes Como decíamos Son para cosechar Para recoger Todos los materiales Cuando las máquinas Terminen de trabajar Tengo seis Tengo seis Porque lógicamente Aquí Si pones menos Al tener esta cantidad De máquinas Se llenan enseguida Y la idea Es venir por aquí Cada tres Cuatro días Con el vehículo Blindado Que tiene mucha capacidad Y con cofres arriba Si es necesario Y arramblar Con todo ¿No? Con una barbaridad De cobre Una barbaridad De piezas de hierro Etcétera Etcétera Bien Vamos con el sistema Eléctrico Y el tip Primero enseño Un poquito El asunto Nada Aquí he puesto Unos paneles Solares Y aquí abajo Unos molinos De viento Todos ellos Conectados A estas hileras De baterías Vamos a sacar Los cables Y aquí viene Y aquí viene el tip Repito Todos los paneles Solares Y todos los Molinos de viento Conectados De una manera Estándar A las baterías Un pan La última batería Aquí vamos Se viene una puerta Short Y entra En ese slot Vamos a poner El hut Y entra En este slot Azul De aquí Y luego tenemos Ojo al dato Un panel solar Solo Aquí Y este panel solar Solo Se conecta Al otro Interruptor A la otra entrada Azul Del conector Short O Exor Como lo quieran Hablar Como lo quieran Llamar ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre Es que Esta Esta puerta La puerta Short Cuando Uno De los dispositivos Deja Deja De funcionar La corriente Se libera Aquí tenemos Dos entradas De corriente A las seis De la tarde ¿Qué le ocurre Al panel solar? Se desconecta Ahora mismo Son las doce A las seis De la tarde El panel solar Se desconecta La puerta Short Empieza A liberar Energía De las baterías Que viene A este Extensor O alargador Que viene A los drones Que se conectan En todas las líneas Dicho de otra manera Los drones Empiezan a funcionar Solo A las seis De la tarde Sin necesidad De que tú Los conectes Y además Van a estar Doce horas Apagados Sin consumir Corriente Sin consumir Nada De la energía De las baterías Lo repito Muy rápidamente Paneles Paneles solares Molinos A las baterías Conexión Estándar De la última Batería A una De las Entradas Azules De la puerta Short Y en la otra Entrada De la puerta Short Un panel Solar Lógicamente A las seis De la tarde El panel Solar Deja de Generar Corriente Porque se va El sol Con lo cual La puerta Short Se activa Cuidado No se confundan La puerta Short Se activa A las seis De la tarde Empiezan A trabajar Los drones Y a las seis De la mañana Se vuelve a conectar El panel solar Porque sale el sol Y se vuelve A apagar Todo el sistema No consumen Corriente Los drones Cuantos Paneles solares Y cuantos Molinos Para Eso ya depende De cuantas máquinas Tengas Y se trata De probar Porque no es lo mismo Tener Este número De drones Para 40 Máquinas Que tener Este número De drones Para 80 Máquinas Máquinas Extractoras Estoy hablando Evidentemente Van a estar Trabajando Mucho más Tiempo Y van a gastar Mucha más Corriente Yo Aconsejo Pecar Por exceso Ponerle Más Molinos De viento Y más Paneles solares De los que A priori Podrían hacer Falta Hacen falta 6 baterías Ugradeadas Para esto Yo creo que no Pero yo prefiero Pecar por exceso Y venir aquí Sin más historia Vengo Lo único que tengo que hacer Es subirme arriba Ir a los drones Verdes Recogerlo todo Me monto al carro Y me voy Vengo a los 3 días Hago lo mismo Y me voy Se acabó Y bueno Obviamente Estar pendiente De recargar Los drones Para recargar Con los kits De mantenimiento Y la gasolina Pero cuidado Que eso es solamente La primera parte Del tip Porque Por el mismo precio Si quieres Que empiecen A trabajar Los drones A las 6 de la tarde Pones una puerta Short Sabemos que están Aquí ¿No? Esta es la puerta Short Y esta es la puerta And Pero también Puedes hacer Exactamente lo mismo Pero que empiecen A trabajar A las 6 de la mañana Por lo que sea Porque te conviene más Porque Lo quieres tener así Porque a primera hora Es cuando tú Organizas todo Después de la horda Y todo el tema Bien Pues lo conectas Exactamente igual Vamos a verlo De nuevo Unos paneles solares Allí tengo puestas Unas puertitas Pero vamos Que no es más historia Es aumentar el flujo De corriente Para los molinos Todo eso Va conectado A las baterías Ahí se ve ¿No? De la última batería De nuevo Igual que estaba En el norte Viene a una De las entradas Azules Y este panel solar Aislado Que es el mismo Que tenemos en el norte Al otro La única diferencia Es que la puerta Ahora no es short Ahora es and ¿Y por qué? Evidentemente Porque de noche Esta puerta Solo libera La corriente Si ambos Dispositivos azules Entradas azules Están recibiendo corriente Si ambos Están recibiendo corriente Entonces la libera ¿Qué ocurre A las 6 de la mañana? Que el panel solar Se activa Lógicamente Conecto las baterías Recibiendo todo Ese poder Eléctrico A uno De los slots Y el otro El panel solar El panel solar A las 6 de la mañana Comienza a funcionar Con lo cual La puerta Ant Empieza A liberar la corriente Que de noche No estaba liberando ¿Se entiende? ¿No? Esa corriente Va Lógicamente A los drones Con lo cual A las 6 de la mañana Sin yo tener Nuevamente Que activar nada Ni darle a ningún interruptor Ni estar pendiente Ni hostias Los drones Empiezan a funcionar Por su cuenta Y se pararán también Por su cuenta Y yo lo único Que tengo que hacer Es desentenderme Desentenderme Solo vengo por aquí Como decíamos Al comienzo del vídeo Me vengo a los verdes En este caso Porque yo los tengo Los verdes De acuerdo Los que son de Cosechar Agarro lo que tal Agarro los animales Hecho unos aquí A ver si hace falta Poner algo Para que recargue Pum Organizo Y otra cosa De nuevo aquí Estoy ahorrando 12 horas De consumo De los drones Que no sirven para nada En mi caso Por lo menos Y por otro lado Ahorro un montón De trabajo Y de tiempo A mi me parece Un tip genial Recordar que el tip No es mío El tip es de Steven Steven Philcock Que es el mismo compi Que está siendo Multijugador conmigo Que me fui a visitar Su base Y agüita Cuidado eh El nota es una bestia El nota es un jugadorazo Y me enseñó este tip Que me cogí un cabreo Entre comillas No me cogí ningún cabreo Pero sí me dio un poco De celos En el sentido de decir Coño O sea me ocurrió a mí Pero Alex ¿Cómo es que no pensaste En esto antes Canuto Que eres un canuto Hostia Tantas horas en el juego Que no se me ocurrió a mí No se le ocurrió a él Con lo cual Bravo Bravo porque es una idea Brillantísima Tiene otras aplicaciones Sí seguramente Ya iremos viendo ¿No? Ya iremos viendo Si le damos unas vueltas Que otras aplicaciones tiene En cualquier caso Yo he intentado Hacer este tutorial Muy rápido Si les ha servido Coño Suscríbanse Denme las gracias O no Pero Lo que mejor me viene a mí Es que se suscriban al canal Si esto les ha podido servir Gente Este Insistir que el tip No es mío Es de Steven Philcock Muchas gracias Steven Y cualquier duda Yo he intentado hacer El tutorial Un poquito más A marchas forzadas Para que no sea tan largo Como en otras ocasiones Si ha quedado alguna duda Por ahí me he dejado algo Por intentar ir demasiado rápido O lo que sea Ahí está la caja de comentarios Yo siempre les respondo Pónganme Alguna duda que tengan Que insisto Les respondo las dudas Sin mayor problema ¿De acuerdo? Pues nada Espero que les haya gustado Que les sirva Y nos vemos prontito Espero Que estén muy bien Chau chau Gracias por ver el video